¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy da comienzo una nueva serie, vamos a conocer los inventarios más raros de CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver que nos encontramos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a flipar. Hay gente que está de la olla, está muy tarada. ¿Y quién conoce a los más tarados del mundo? Pues nuestro presidente de Uruguay, el coleccionista hispanohablante más grande del mundo, Martín. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo les va? No sé si eso fue algo positivo o algo negativo que dijiste. Bueno, a ver, las cosas como son. Pasan mucho tiempo delante de la pantalla, Martín. Las cosas claras. Y hoy nos vas a presentar inventarios que seguramente nadie conozca de gente muy extraña. No tiene sentido para nada. Pues vamos a empezar con el primero. ¿Qué tiene este inventario que está viendo la gente en pantalla de especial? El primero es una persona que, por alguna razón, le gustan mucho los floats 1-3-3-7. Y se compró miles de armas con ese float específicamente. ¿Por qué? No sé. Cientos, cientos, por decir miles. O sea, digo, bueno. O sea, vemos hasta una Kiss Garden. No será... Bueno, no. Digo, a ver si flujero. No, no, no. Una Rayos X, que es una Magara 1-3-3-7. Tiene skins caros, aparte. Eso es lo que llama la atención. Que tiene skins muy caros, que son 1-3-3-7. Y además de eso, le gusta coleccionar floats especiales, tipo alto o bajo. Tiene la Rayos X con el float más alto también. Pero todo 1-3-3-7. O sea, la cosa es, es un tío con dinero y aburrido. Eso mismo, sí. Y si querés también agregarle, le gustan los cuchillos Crimson Web. Tiene como 20-25 cuchillos Crimson Web. Y también he visto los guantes por ahí. ¿Qué le pasa? O sea, vas en la página 12 y sigue teniendo skins 1-3-3-7. No, y la cosa sigue. Y sigue y no termina. Y sigue, mira. Otro, 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 otro. ¿Qué le pasa en la cara? O sea, hay que estar tarado mental. O sea, en plan... Simplemente por el numerito ese. Bueno, pasamos al siguiente inventario. ¿A este qué le pasa? Y antes de que digas nada, el siguiente es exactamente la misma persona con otra cuenta. Ah, que aparte tiene varias cuentas. Vale, vale, vale. Bueno. Con más de 15-1-3-3-7. En los comentarios, decirme si esa es la persona más loca que habéis conocido en vuestra puta vida. Porque esto me parece... O sea, que... O sea, una... Que él confirme que no me salía una... Five Serpent y Star Trek. Five Serpent, que es muy cara. Star Trek. Los Crimson Web, a la orden del día. Y... Y si siguen pensando que no es una persona loca, el siguiente inventario sigue siendo él también. 1-3-3-7 en todos lados. Pero, ¿cuántos inventarios me has traído de este tío? A ver si vamos a hacer el vídeo solo de este. ¿El último? Es el último, es el último. Bueno, no sé qué le... O sea, no sé... ¿Por qué tiene varios inventarios? Tampoco se sabe, ¿no? No, no sé. ¿Tú le conoces? No, no conozco ninguno de los de hoy. Va. Pues a este merece la pena conocerle, seguro. ¿Vale? Pues pasemos al siguiente. Que a ver, estoy viendo que brilla todo mucho. Sí, este tiene un inventario muy lindo y con itens bastante caros también. Tiene muchas cosas número uno. Joder. Pero colecciona muchas cosas número uno, sí. Y cosas importantes aparte. Bueno, la Negev. Esta Negev me acuerdo cuando valía 200 euros, Martín. Sí, no. Ahora no te voy a decir cuánto vale. Sí, no. Más de mil. Más de mil. Sí, lo sé. Y este inventario viene bastante bien con cosas número uno, cosas lindas. Y llega un momento que pasa eso. Y no sé por qué. Pero Ingevip es el mismo. No sé si compró mal. No sé si compró mal o le gusta demasiado esa música específica. No, pero deja aparte si ves. Se compró 100. Número de propietario, 6, 10, 7, 13. No sé qué le dio y se compró 100. Se compró 100. Bueno, aparte vemos que tiene todos los pins de compras repetidos en las cajas. Aquí cabrá, ¿sabes? Pins for friends. Ah, encima una persona humilde. Skins para amigos. De este te deja hacer amigo, Martín. De este. Y pues estaría bien preguntarle por qué. Otro rico. O sea, hay gente que tiene mucho dinero, chavales. Que el rico se aburre mucho las cosas como son. Por eso hay que ser humilde. No entiendo si fue un error. Porque si es un error, los vendés. No te los quedás en el inventario. No, claro. Inexplicable. En fin. Pasamos al siguiente. Al siguiente. Este no llama tanto la atención. Lo que es importante de este inventario son las galils que tiene. Vale, vamos a poner. Es que si las ves a simple vista, no tiene nada raro. Pero todas las galils sandstorm que tiene son patterns raros. O es el máximo de violeta que tienen o es el mínimo de violeta que pueden llegar a tener. Y veo que... Es algo que es tipo un meme en el counter. Sí. Y esta persona las colecciona. Es la persona que tiene más galils sandstorm especiales de todo el juego. Pero el caso es, dentro de los patterns, es los patterns humildes, ¿no? Porque tampoco vale tanto. No, no tiene mucho valor. Lo que no son muy fáciles de encontrar porque hay mucha gente que les gusta, digamos. Y como no son tan caros, es accesible para todos. Supongo que también, más que les gusta, es que hay cientos de miles de esta skin. Porque esta skin es una... Sí, sí, hay muchos, sí, sí. O morada, ¿no? Sí, hay muchísimos. No recuerdo la categoría. Es un skin muy viejo. Claro, ponte a buscar. O sea, se te puede ir de las manos. Sí. Vale, pues pasamos al siguiente inventario. Que este le conozco. Porque gracias a uno de vosotros que me lo pasó en Twitch. Supongo que es el mayor coleccionista de... No me sale el nombre. De Slaughter. Del mundo. Sí, no sé qué tanto le gusta a este skin. Ah, vas a poner aquí directamente a que masacre. Y aquí lo vemos, chicos y chicas. Tiene todos los cuchillos con el pattern número uno. Y dentro de ese pattern, el mejor float que existe. Su puta madre. Y además de eso, algo que me pareció interesante. Que los guantes también los tiene con el mejor pattern. Que es algo que nadie le presta atención. Porque ningún pattern vale más o vale menos. Pero él se tomó el trabajo de buscarle que tenga el mejor pattern. El caso es, claro. A la que salga una, se le jode el asunto. O sea, a este tío me lo imagino todos los días atentos a que... Hostias, tío. No es fácil coleccionar eso. Pero el dejo, por ejemplo, que tiene... Por ejemplo, los... Skeleton tiene dos. ¿El motivo se sabe o...? Y carambita. No sé si salió uno con mejor float y lo compró o que simplemente compró dos. Sí, es una persona que... Pero lo central... Le va a ser la única persona en el mundo. Es la única. Y ya aparte no están tan cotizados, ¿no? O sea, la gente va... No, no, no es algo. Sí, no es algo súper especial. Antes era una locura, chicos y chicas. En fin, vamos a por el... Antes valían mucho más. Por el último, Martín. Y el último que... Ya estoy viendo. Es una locura este inventario. No es una colección completa de skins. Porque se ve que... O no tenía mucha plata como para comprar tipo Dragon Lords y skins caros. Aunque tiene algunos skins caros. O si se aburrió directamente y lo dejó abandonado el proyecto. O tiene una jola. Pero tiene muchos skins. Están todos ordenados. Que el orden es lo importante. Porque, por ejemplo, ahora si alguien... Si se quiere comprar una visón. Tiene que mover todos los skins que están adelante de la visón. Para dejar la visón en orden. Y tener todos los inventarios de vuelta en orden. O sea, el trabajo que te lleva a hacer esto. Las horas. Y días. Sí, sí, sí. No, no. Días seguro. Porque, por ejemplo, si querés ordenar la hole. Que la forma de ordenarlo es... Pones algo en el market. Ordenás todo tu inventario. Y después vas sacando en orden desde el market de Steam. Pero con una hole no podés hacer eso. Porque se te vende instantáneo. Claro. Entonces tendrías que tradiar la otra cuenta. Esperar siete días. Y tradiártela de vuelta a tu cuenta. Y encima están los modelos que entonces... Los agentes, sí. Hace poco. ¡Ah! Aquí se te ha jodido. El trabajo. Aquí se te ha jodido. A empezar otra vez. Claro. A empezar. Imaginas. ¡Ah! Mira, mira. Ahí se la ha jodido. Bueno. Simplemente tendrías que consumir la experiencia y ya está. Sí, sí, sí. No te pones a mover todo eso. Pues Martín, muchísimas gracias como siempre por traernos cosas que son imposibles de encontrar, que son una puta locura. Y bueno, la pregunta es, ¿nos puedes traer más inventarios de ese estilo? ¿Existen más o no hay tantos? Sí, seguro existen más. Hay que buscarlos y seguro hay una persona más loca ahí en el mundo. Pues depende de vosotros, chicos y chicas. Si vemos que este vídeo lo reventáis a likes, habrá más capítulos de esta serie que veremos y se puede hacer posible. Así que dicho esto, millones de gracias por el apoyo. Os dejo como siempre tanto el canal de Twitch como el canal de YouTube y también el Twitter de Martín para que le preguntéis todas las dudas que tengáis sobre skins. Y nosotros nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!